Pero vos también tenías mucha dificultad para encontrar los acordes, pero no hay que hacerlo nueve. Esta es la versión mía. Sorry, pero bueno. ¿Con tango? Con él, sí. Giros, existe un cielo y un estado de coma. Cambia el entorno de persona en persona. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa de afuera. No todo el mundo tiene primaveras. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginando otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro. Otro tipo. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos. Así yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Hay giros, fotografías de distintos lugares, fotográficamente tan distantes, fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo, que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. ¿Y acaso me voy para otro lado? Giros. Dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. Dar media vuelta y ver qué pasa. Dar media vuelta. Dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. Dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. Gracias.